Hola, mi nombre es Inimar Pavón, tengo 16 años de TAC, curso cuarto año de bachillerato en Ciudad de Ciencias. Estoy aquí porque desde muy chiquita he querido cumplir mis sueños de poder ser una gran actriz reconocida y espero que me vayan a cumplir mis sueños, me encantaría participar en esta serie y vuelven por mí. Muchas gracias.